Al cumplir un mes plantado sobre las instalaciones del Congreso del Estado en el que aseguraron no tener respuesta al pliego petitorio ni atención de los 30 diputados de la 62 legislatura, la Asamblea Estatal de Resistencia, encabezada por la mayor parte de sus miembros, ofreció una conferencia de prensa en la que mandataron a los tres órdenes de gobierno nueve puntos de vital importancia para sus intereses. El primero es dar marcha atrás al gasolinazo y, en consecuencia, todos los impuestos injustos que afectan a la economía de los pobres, la eliminación del fuero, bonos y prerrogativas a legisladores y partidos políticos, rechazo al megasalario de los diputados y propuesta de 25 mil pesos mensuales por concepto de honorarios, subsidio al campo de hasta un 50% al costo del diésel, fertilizante, semilla y maquinaria agrícola equipada, anulación de impuestos al predial, refrendos y no al incremento de la luz, agua, tortilla y todo lo que se deriva del gasolinazo, reinstalación inmediata de los maestros cesados en Zacatecas y todo México, condena a todo tipo de actos represivos al movimiento de resistencia ciudadana, solicitud a los 30 diputados a actuar en consecuencia con agenda ordenada y puntos de pliego petitorio con carácter urgente, resolución aprobando positivamente las demandas y no a las reformas estructurales y destitución del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Con imágenes de Alberto Hernández, informó para 20 TV Zacatecas, Julio César Lara.